Desde la Secretaría de Relaciones Institucionales. Bueno, esta vez se llevó a cabo la Escuela Mariano Moreno, donde Roxana Forconesi expuso cerca de la incorporación de la banda Infanto-Juvenil a la Dirección de Cultura. También se expuso sobre lo que va a ser el festejo del Día del Niño junto a la Dirección de Turismo. Y bueno, lo que viene, que son la organización también de los actos próximos, que son el 17 de agosto y el Día del Inmigrante. Debo destacar que la predisposición que tienen los docentes, los directivos, es muy buena, la verdad que venimos trabajando muy bien. Nida de la Torre siempre está muy presente en cada una de las cuestiones protocolares. Y bueno, vamos a seguir organizando, vamos a seguir participando, y vamos a seguir incorporando más actividades a cada uno de los actos, de los eventos que trabajemos en conjunto con cada una de las escuelas. Y bueno, los desayunos de trabajo es esto, un ida y vuelta entre el municipio y las instituciones educativas para tratar de mejorar cada una de las actividades que realizamos en conjunto. En el tema de la banda Infanto-Juvenil, ¿se les transmitió la idea de la escuela para convocar a los chicos o por qué, digamos? No, sí, es para convocar a los niños, en verdad es para niños y adolescentes. Va a tener lugar desde septiembre con Hernán, que es el profe, Bertero, que es un profe que viene de las parejas, viene de afuera, pero tiene mucha experiencia en lo que es las bandas. Y bueno, él trabaja mucho con los instrumentos de viento, así que la idea es incorporar la mayor cantidad de niños y niñas y que el municipio tenga su banda Infanto-Juvenil. Aquellos que por ahí no hayan estado o que por ahí quieran saber más ahora, tienen que ir a pedir información, ¿dónde? Sí, a la Casa de la Cultura, con la profesora y directora de Cultura, Roxana Forconesi, pueden ir de lunes a viernes, de 7 a 2 de la tarde. También tenemos actividad de la tarde en la Casa de la Cultura, que está abierta, así que no hay ningún problema por eso. Bueno, además esto de la coordinación de los actos, ¿no? Digo, supongo, ¿cómo se hace? ¿Van surgiendo ideas? ¿El municipio propone? Sí, es un ida y vuelta, se eligen a las escuelas, las escuelas también ellas son las que dicen, bueno, yo quiero hacer determinado acto, quiero participar. Específicamente el del Día del Inmigrante participa la Escuela León Gauna, que es quien siempre lo lleva a cabo, con la Escuela Dante Alighieri, en este caso. Pero bueno, vamos a ultimar detalles más cerca de las fechas, acerca de lo del 17, pronto va a salir la invitación. Y también vamos a dar más detalles acerca de lo que va a ser el Día del Inmigrante, porque este año hay una apuesta muy interesante que surgió de los docentes, que es que todas las escuelas, una idea tipo pequeñas colectividades, pero bueno, vamos a dar detalles con las escuelas, y sin duda agradecemos al Intendente que nos da los espacios para que cada uno de nosotros nos desempeñemos con total libertad, siempre pensando que lo primordial es la organización, y lo primordial también es que todas las escuelas puedan participar y que todos los vecinos puedan participar. Si hay algo que esta gestión, este municipio, desde el 10 de diciembre, tiene como meta, es la incorporación de cada uno de los vecinos a todas las actividades que realizamos.